El helado del mudito, el pan del mudito Delicioso Delicioso Son cuatro aquí, esta es la casa más buliciosa de aquí de Zumbi Ellos son dos mujeres y dos hombres Cuatro Pero ellos tienen un caso muy especial Porque nacieron sordos y mudos Sin embargo ellos trabajan todos los días, madrugan Ahí está mi gran amigo No sé ni cómo se llama Sí, sí Tendría que aprender yo lenguaje mímico A las siete preparan las empanadas A las nueve recorre por toda la ciudad Todas las calles, las principales calles de la ciudad Por allá, por la entrada principal El dinero se gana ellos con el sudor de su frente trabajando Y sobre todo él Él dice que trabaja más que todos Sí, sí, sí Gracias a Dios Cuánto ganas Cuánto ganas de todo el día De todo el día vendiendo Cuánto ganas Vamos a ver ahí ¡Veinte dólares! Veinte dólares Veinte dólares que sirve para alimentarse Para alimentarse Ajá Qué lindo, qué lindo Yo me siento contento como que estoy conversando con ellos Qué linda gente Ellos son emprendedores ¿Algo nos quiere enseñar? Considero que es el dinero Cusque el billete, las monedas, centavos Diez A ver Diez centavos vale una empanada Ah, ya Oh Eh Veinticinco Veinticinco una empanada Ya Ya, veinticinco Y Ah, ya Los Los helados Helados también Enseguenme las empanadas Trae, trae Trae para ver No No, no, no Bueno, está bien Miren mis amigos de YouTube Ellos no pueden hablar Sin embargo, repito Sin embargo, la fortaleza de ellos es gigante Ellos están aquí en esta casita La casita es bastante humilde Bastante humilde la casita Miren ustedes Ahí está Esta casita al lado de un templo evangélico Alianza Alianza Cristiana y Misionera Centinela del Cóndor Esta es la casita, miren Una casita pequeña Muy modesta En las calles Mácará y Marco Ovidio Soto Vamos a ver ¿Quién es el mayor? Ya El otro hermano Y el mayor Allá Tú Más adulta Tú Ella Ella es la mediana La mediana ya La media Muy bien Está enfermita Dice Enfermita Mira Enfermita El vientre le duele A ver Escuchemos Tratemos de Que nos explique ella A ver ¿Cuál? ¿Es? ¿Operaba? ¿Tumor? Tiene algo interno Tiene algo Alza La piel negra Dice que tiene Un perro Un perro Dice que le ha mordido Un perro Le ha mordido por ahí Ah ya Mira Así para allá Un perro Un perro Algo nos quiere mencionar Algo nos quiere decir En señales Pero tratamos Salió de la Dice que ha salido un perro A toda velocidad Y viene Igual le muerde Le muerde la pierna Y le muerde aquí En el Aquí también En el abdomen Poco a poco Ya se está recuperando Se está recuperando Bueno Lo más Lo más difícil Que me va a costar A mí es El nombre Nom Nombre A ver Aguanta para que nos digan Los nombres Ya Algo trae la cera La cera Miren que gente Para inteligente Qué hermoso Estoy en zumbi Estoy en zumbi Yo Estoy dialogando Con ellos Ellos no No hablan No escuchan tampoco Pero El lenguaje de señas Lo domina muy bien ¿Me sientes? Perfecto Qué lindo Qué lindo A mí me da mucha alegría De compartir Con la gente Ahí están los documentos Ahí están los documentos Vamos a identificar Muy bien A ver mis queridos Amigos de Youtube A ver si observamos Se llama Torres Pinzón Luis Alfonso Alfonso Luis Alfonso La otra madre El negocio Muy bien Discapacidad Auditiva Porcentaje 63% Ahí está la otra señora Verán Cómo se llama Vamos a ver Lo importante Es que nos hicimos entender Hola amigo Buenas noches Estoy hablando solito Usted dirá ¿No? Sí ¿Cómo le pide El helado? ¿Cómo le pide? ¿Eh? Así Hay una laminita Y ella ya entiende ¿Y cuánto le paga? ¿Cuánto le paga? 25 25 Por el helado Sí Se llama Torres Pinzón Celia Máxima En 1941 También tiene La discapacidad auditiva El 70% Bueno Sigo, sigo, sigo A ver Vamos a agradecerle En este momento A Celia Torres Celia Torres Lo vamos a dar Le vamos a entregar Gracias A ver Siguiente Vamos a ver Cómo se llama ¿No es cierto? Esta señorita Se llama Torres Pinzón María Angélica María Angélica Ok También tiene Discapacidad auditiva El 100% 100% Sí, sí No es En 1938 ¡Ah! ¡Mieke! La mayor La mayor Ella era mayor Ella era mayor Mayor pero chiquita Ya Nos falta un hermano Se ha ido Se ha ido el hermano Se ha ido Se ha ido No importa Algo nos va a enseñar Algo tiene Ya Entre el agua Entre el agua Muy viejita Ajá Puede caerse ¿No? Puede caerse Ajá Sí Ahí está entonces Llamado a las autoridades A la gente del Midubi Para que venga Danles una mano A nuestros queridos amigos Déjame entrar Para ver Las condiciones Las condiciones De la casita Miren Miren ustedes Aquí está Vamos a A entrar Con el permiso De ellos Con el permiso Mi amor Perdón Vamos a verificar Ahí está Donde descansan ellos La camita Muy devotos Por cierto Estamos aquí Internamente Dentro de la casita De estos cuatro Emprendedores Positivos Que aunque no pueden hablar Tampoco escuchan Sin embargo Son personas muy fuertes Ahí están Muy bien Miren la casita Ahí está Queridas autoridades Para ver si les damos Una mano Miren Miren Ahí está Sí, sí Nos está enseñando Que Que está deteriorado Entre el agua Está húmedo Está húmedo Está muy húmedo Queridos amigos Se prende la luz Se prende la luz Se prende la luz Aquí preparas A las siete de la mañana Allá para amasar Esa es la Una bantea No es cierto Ahí están los huevitos La harina La harina Muy bien No, como él Entiende muy bien Y de aquí También Sí, sí Por supuesto Se va a tapar El azúcar Como debe de ser Higiénicamente bien Ahí está La manteca La manteca Para hacer Las deliciosas En vanas Muy bien Miren Ahí está la casita Queridas autoridades Repito El que quiera Puede ayudar Y colaborar Aquí está la cocinita La cocinita Una cocinita Muy Como debe de ser Una cocinita Básica No vale un quemador Se enseña muy bien Nos hace entender Clarísimo Sale poca llama Aquí está la cocinita Y por supuesto Ahí está El horno El horno El gigante horno Vamos a A ver si Prende la luz Está un poco Tenebroso Vamos a ver Vamos a ver ¿Tienes luz? Luz No tienes luz No sé si lo ven bonito Pero es un horno Un horno de barro Un horno de barro Sí Un horno de barro Donde se hace El pan Viven con Unas condiciones básicas Otro cuartito también El único que no No nos Dio la entrevista ¿Dónde se fue? Ah se fue por allá ¿No le gusta la cámara? ¿No? No le gusta la cámara No le gusta Dice no le gusta Entonces no quiso Colaborarnos Pero bueno Lo importante es que Hemos hecho este reportaje Y lo hacemos con mucho cariño Porque estos hermanos Se merecen la ayuda De todo el pueblo La ayuda de De los amigos que nos observen A través del mundo A esto es en Zumbi Zumbi Sentinela del Cóndor Muchas gracias Y estamos despidiéndonos De la casita De nuestros amigos Hay una cosa importante Yo quiero una empadada De queso ¿Cómo se dice de queso? Quesillo Ya Quesillo Eh Ya Así Maljare A ver Vamos Vamos a A ilustrar un poco El gente viene Y pregunta Y dice así Cuando quiere una empanada Así Una empanada Si quiere de queso Hace así Y si quiere de manjar Hace así Y un helado Un helado Hace Ahí está un galán ¿Quién es ese galán? ¿Quién es? De corbata Sáquil corbata A ver ¿Cuántos años? Allá Aquí no Eh Loja Cuando era muy tollo Un reporte Para los amigos de YouTube Seguidores Emprendedores Positivos Gracias Hoy Yo Ya lo ve Y me sentí muy ameno Con estos emprendedores Gracias A ver vamos a Chao 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 Chao